12 millones, 12 millones, 12 millones, 12 millones, 13, 13 millones por el fondo, 13 millones, 13, 14, 14 millones, 15, 15 millones, 15 millones, 15 millones por el fondo, 15, 16, 16 millones, 16 millones a la 1, 16, 17, 17, 17, 17, 17 a la 1, 17 a la 2, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, por acá, 19 millones, 19, 20, 20, 21, 21 millones, 21 millones a la 1, 21 millones a la 2, 21 millones, 21 500, 21 500, 22, 22 millones, 23, 23 millones, 23 500, 23 500, 24, 24 por el medio, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25. 25 millones a la 1 25 millones a la 2 25, 26, 27 27 28, 28 millones 28 28 millones a la 1 28, 500 28, 500 29, 29 29, 29, 29 30, 30 vuelve 30, 30 a la 1 30 a la 2 30, 500 31 31 millones 31 millones 31 millones a la 1 31, 500 31, 500 31, 500 a la 1 32 32 millones 32 millones a la 1 32 millones a la 2 32, 500 32, 500 a la 1 32, 500 a la 2 33 33, 33 33 millones, 33 millones a la 1, 33 millones a la 2, 33 500, 33 500, 34, 34, 34 millones a la 1, 34 millones a la 2, 34 500, 34 500, 35, 35 millones a la 1, 35 millones a la 2, 35 500, 36 millones a la 1, 36 millones a la 2, no hay mejor oferta 36,500 36,500 a la 1 36,500 a la 2 37, 37 millones 37 millones a la 1 37 millones a la 2 atención, no hay mejor oferta 37 millones a la 3 vendidas señor 13 tiempo por favor